Música Antes de hablar de las primeras personas que fueron sancionadas por ahora con talleres pedagógicos con el comparendo ambiental queremos presentarles a todos ustedes esta nueva propuesta y de que se trata para que no lo coja desprevenido Música Música Podríamos decir que por esta razón las sanciones económicas nos obligan un poco más a hacer más pilos para cumplir con las normas que nos exigen Por esta razón se creó el comparendo ambiental ¿Sabe usted de qué se trata el comparendo ambiental? Es cuando no está violando las normas ambientales, por la contaminación de los gastos que generan los carros que no tienen el control ambiental, el certificado, estas cosas así Casi, pero no No tengo ni idea ¿Le suena que se le den a la gente? No, no tengo ni idea ¿Comparenda ambiental? Comparenda ambiental Una multa para la gente que tiró basuras Sí, muy bien Ambiental, que le están haciendo daño al ambiente, el humo El carro, que tiran basura y toda la cosa Eso debe de ser, para mí es eso Eso es lo que le están haciendo daño al ambiente Una sanción Por algo mal hecho Un comparendo ambiental Es para las personas que dañan el medio ambiente Tirando basuras al piso, a la calle, haciendo quemas en la calle Es el mal manejo que le estamos dando a todo lo que tiene que ver con la naturaleza Es violar todas las normas de la ecología Es sencillamente no preservar el medio ambiente Les contamos Ahora las sanciones, si usted tira un papelito a la calle Lo que para muchos es insignificante Ahora será un problema no solo ecológico, sino también económico El comparendo ambiental va dirigido a todas las formas naturales y jurídicas A las personas y a las empresas Significa eso Si por ejemplo usted va en su carro Y bota por la ventana a la basura Un guarda le podrá colocar un comparendo Y ese comparendo vale un salario mínimo legal O sea, es el comparendo más caro de todos Si usted tiene una empresa Y se sanciona con un comparendo La segunda vez Tiene que pagar cerca de dos millones de pesos La segunda vez La segunda vez económica Va subiendo hasta un nivel Que se vuelve insostenible O sea, la idea es que la gente aprenda por las buenas Yo esperaría que la gente no aprendiera por las buenas No hubiese necesidad de sancionarnos Y atentos Porque esta norma cobija establecimientos públicos Y personitas naturales A todos los peatones y pasajeros A propios y visitantes ¿Qué implica el comparendo ambiental? El comparendo ambiental implica que si usted como usuario O un negocio o una empresa Está incumpliendo la normatividad ambiental Se le aplica un comparendo Determina qué tipo de infracción está cometiendo Y las sanciones serán tan severas Como es severo y urgente Trabajar por la recuperación del medio ambiente La primera infracción implica que tiene que ir cuatro horas A una charla A una charla con nosotros La segunda infracción implica que tiene que ir Que tiene que pagar una cantidad de plata Y la cantidad de plata va subiendo en el tiempo Y adicionalmente da inclusive cierre del negocio Eso es muy importante Porque es una herramienta Que tiene posibilidad de sanción No solamente es un saludo a la bandera Sino que te coloca un comparendo Porque es incumplido con la norma ambiental Y ese comparendo tiene una repercusión Para tu empresa y para la persona La empresa puede cerrar su negocio Le ceden su negocio Se lo sellan digamos Y tiene una multa económica Y en caso de que usted sea ciudadano Y necesita dar una vuelta con el gobierno Pues no le dan ningún paisal Ni paga ceder a sus subsidios Nada Hasta que no pague la moneda Quienes no vieron hoy este programa Y este reportaje No podrán decir que no se les avisó Estamos adecuando hoy un vehículo De la Policía Nacional La Policía Ambiental Nos va a ayudar con este proceso La Alcaldía a través de la Secretaría de Gobierno También debe asumir su parte Pero por ahora nosotros estamos adecuando el vehículo Y nosotros con el voz a voz Y estamos comprometidos Con mejorar y respetar el medio ambiente Porque así todos digamos Que estamos comprometidos Tenemos identificados ya 1200 y algo infractores Vamos a arrancar con esos 1200 infractores Y va a irse como adecuando permanentemente O sea vamos a llegar ya Con el comparendo educativo Es un comparendo primero educativo Como decía La primera vez es educativa Y esperamos que ahí aprendan Si ahí no aprenden Seguirá como les he dicho El tema de sanciones Y ahí la Policía Nos va a acompañar en ese proceso Así que el compromiso por nuestra ciudad Y con el medio ambiente Se note El comparendo ambiental es una herramienta De cultura ciudadana Y ojo a todas las personas que van por la calle Y a veces seguramente sin darse cuenta Tiran un papelito a la calle Porque podrían ser multados Y no de manera pedagógica Porque ya van a empezar a implementarse Los comparendos económicos Queremos contarles a todos ustedes Que estuvimos presentes En la primera jornada Que se llevó pedagógica y lúdica Para concienciar a todas las personas Sobre el cuidado Que tenemos que tener en la ciudad Aquí les queremos llevar a todos ustedes Este importante mensaje Para embellecer nuestra ciudad Atesa de Occidente S.A. No es solo la marca que llevan Los carros recolectores de la basura en Pereira Atesa de Occidente S.A. Es una empresa que trabaja por el medio ambiente Por embellecer la ciudad Y por cuidarla de personas inconscientes Que les falta cultura ciudadana Y compromiso por el lugar que habitan o visitan El mensaje es muy claro Que la gente se comporte en la calle Como se comporta en su casa El centro de la ciudad es como la sala de su casa No tirar basura en la sala de su casa No tirar basura en el centro de la ciudad Atesa de Occidente S.A. Por esta razón Controla con diferentes entidades La limpieza de la ciudad En su caso es la labor Porque no van a tener que meter sus manos Entre los restos de comida Descompuestas Estrategias que permitan llegar a concienciar A todas las personas De cuidar nuestro entorno En el sitio donde nos encontramos El sentido común Como una labor permanente No sacar el residuo a la hora que no corresponde No tirar un papel en la calle Cuando te comes un dulce Es muy fácil la verdad Ser buen ciudadano Es simplemente comprometerse con la ciudad Y aunque para muchos Resulta difícil creer Tenemos identificados ya Mil doscientos y algo infractores Estos infractores hacen parte del plan piloto Y su sanción aún no es económica Por ahora es pedagógica Y ya tuvieron que cumplir con una cita En donde fueron capacitados Con el ánimo de concienciarlos Y que no vuelvan a incurrir En faltas a esta norma Porque se pueden ver más comprometidos Y ya con sanciones económicas Es un trabajo entre todos La gente pone Las empresas ponen La administración pone Y todos a una sola Con un solo camino Que es en la ciudad completamente limpia Esta primer jornada pedagógica Dejó claro el mensaje Tanto infractores como curiosos Que pasaban por el lugar Durante los talleres La verdad que es una campaña muy buena Concientizar a la gente Ya que no arrojen basuras a la calle Y que siempre estén Digamos apartando Lo que es las basuras Lo reciclable Para que no tiren eso Por ejemplo yo vivo en el Rocío Bajo Yo soy presidente del Rocío Bajo Entonces yo a la gente les hablo Que recojan las basuras Que no me las tiren al río Que estén siempre al cuidado de ellas Que estén pendientes Porque es que debemos de cuidar el medio ambiente Es una buena labor Que se está empezando a cumplir Por parte de las empresas y ahora Porque en realidad es muy fastidioso Ver esas montoneras de basura La cual se genera mucha clase de enfermedades Y así como está haciendo ahora Pues con estas reuniones y estas charlas Pues la gente se va haciendo Se va concientizando De que la basura debe sacarse a cierta hora Y no debe tirarse la basura En cualquier parte Entonces me parece muy buena la campaña Y así empezando Hasta que se llega el día En que no vamos a ver Unas esas montoneras de basuras por ahí Bueno esto es necesario que se haga Esto es necesario que se haga Pues estamos tratando de luchar Para que de verdad Haga un alivio y un equilibrio En el tema ambiental Y estos programas son muy necesarios Es una pedagogía importantísima Que la ciudadanía tiene que acuerderse a ella Para que participemos todos En este problema que tenemos A nivel ambiental La cultura ciudadana es la mejor manera De que todos pongamos nuestro granito de arena Para cuidar nuestra ciudad Y de paso El hogar que le dejaremos a nuestros hijos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!